Continuamos con más de su revista, muchas gracias por la preferencia. En esta oportunidad ya está con nosotros visitando el director distrital, el licenciado Guillermo Vargas, que vamos a estar hablando de temas muy importantes también con respecto a los bonos y la canasta familiar. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer de estar nuevamente acá en la revista para poder compartir alguna información en lo que refiere al aspecto educativo. Exactamente. Licenciado, por favor, coméntenos, queremos dar a conocer también a la población por estos medios, en estos momentos también, sobre el bono Juancito Pinto. ¿Cuándo se va a pagar? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, efectivamente, estos días anteriores la señora Presidenta ha hecho anuncio de que se está adelantando el pago del bono Juancito Pinto a nivel nacional, más propiamente en lo que se refiere acá a Cobija. Entonces, nosotros estamos muy contentos, satisfechos, porque se van a beneficiar todos los estudiantes que tenemos nosotros acá en el distrito Cobija, por qué no decirlo a nivel departamental. ¿Alrededor de cuántos estudiantes? Nosotros acá en Cobija tenemos un total de 12.420 estudiantes que se van a beneficiar, ¿no?, con el pago del bono Juancito Pinto. Si bien es cierto que los beneficiarios son a partir de lo que corresponde el nivel primario, secundario y educación especial. Entonces, entre estos dos subsistemas, nosotros tenemos esa cantidad de estudiantes que se van a beneficiar con el bono. Exactamente. Por ejemplo, el año pasado pagaban el bono Juancito Pinto en los establecimientos, en los cursos. Ahora, ¿cómo va a ser la dinámica, Liz? Bueno, en cuanto a la modalidad de cancelación del pago, ha cambiado esta gestión 2020. Sabemos por la pandemia, más que todo, lo que ha pasado y todavía estamos saliendo ya. La modalidad va a ser las entidades financieras, van a ser las que van a ser la cancelación del bono Juancito Pinto. Por ejemplo, el padre de familia, la mamá, el papá o el tutor puede cobrar el bono del niño. Y solamente tiene que llevar el papá, tiene que presentar su carnet de identidad, el papá, la mamá o el tutor. Y de la misma manera también tiene que llevar el carnet de identidad del niño o de la niña. ¿No? Y entonces, o certificado de nacimiento, en los últimos casos, si no tiene que son los requisitos que debe llevar el padre a la entidad financiera para poder cobrar el bono. Entonces, también de la misma manera la libreta electrónica. Son documentos indispensables para poder identificar y que el niño también, efectivamente, esté estudiando. Tenga una secuencia pedagógica y no vaya a ser así que se haya retirado y quiera cobrar el bono. La libreta electrónica, ¿no? Sí, la libreta electrónica, ¿no? ¿Cómo lo pueden adquirir ellos, por ejemplo? Bueno, la libreta electrónica, los que están en la obligación son las unidades educativas. Si bien es cierto, las secretarias tienen que imprimir la libreta electrónica y lo hacen todos los años ellos, lo están haciendo. Pero muchas veces hay algunos padres de familia que no recogen. Te puedo decir, digamos, aproximadamente dos años, tres años. Entonces, ellos tienen que apersonarse a la unidad educativa para poder recoger, ¿no? Considerando de que nosotros dentro de lo que es la parte administrativa estamos trabajando. Entonces, todos los directores, la secretaria, deben de estar en los establecimientos abriendo todos los días para atención a los padres de familia. Al menos que estamos haciendo algunos trámites de los bachilleros. Entonces, las unidades educativas tienen que estar abiertas, ¿no? Ahí para que atención a los padres de familia que puedan requerir alguna información. Exactamente. Dicen, aquí tenemos una pregunta y nos dicen, por favor, pregúntele al director distrital si va a ser un requisito, por ejemplo, llevar a los niños a que le puedan pagar lo que es el bono o el cito pinto en las entidades financieras, como lo hacían el año pasado los niños y van con su padre. Sí, efectivamente no. No es necesario que el niño vaya a la entidad financiera por motivos anteriores que mencionaba, ¿no? Por las enfermedades. Entonces, solamente tiene que ir el padre de familia. Por eso decía anteriormente yo que ahora esta gestión 2020 es muy diferente a lo del año pasado. Si bien es cierto que el año pasado se cancelaba con la presencia física del niño en la unidad educativa con el papá, la mamá o el tutor. Entonces, ahora este año 2020 es muy diferente. Es similar a como se ha venido cancelando el bono familia. Es similar el procedimiento. Entonces, es a recomendarle a los padres de familia que están escuchando en estos momentos, entonces que vayan previniendo la documentación para que cuando se empiece a cancelar no tengan ningún problema. En otro tema, dicen, por favor, hablemos, ya que estamos hablando sobre los bonos, la canasta familia, por ejemplo, de los estudiantes. ¿Cómo va ese tema? En cuanto a la canasta familiar, que por parte del gobierno municipal, hemos tenido reuniones conjuntamente con la directora de educación. Ya tenemos, hay un avance muy importante. Entonces, ya estaba garantizado lo que corresponde a la cancelación de la canasta familiar, que son recursos que nosotros, el municipio ha manejado año tras año de lo que es el desayuno, la merienda escolar. Entonces, eso ya se ha coordinado con la Junta de Padres de Familia, las autoridades municipales. Y tengo por entendido de que teníamos una pequeña dificultad que se iba a cancelar solamente el nivel inicial y primario. No, entonces, pero ayer nos han informado de que ya está aprobado. Entonces, lo que quiere decir que estamos esperando nomás que el consejo se reúna para hacer la aprobación respectiva y que el 100% de los estudiantes del distrito Covija se puedan beneficiar con la canasta familiar. Eso es equivalente a 350 bolivianos. Ahora, lo que está pendiente es ver qué es lo que se le va a dar en esa canasta familiar a los estudiantes. Entonces, eso también seguramente tiene que estar sujeto a una coordinación con el municipio para que no haya ese desconformismo por parte de los padres de familia o algunas otras instituciones que de una u otra manera tienen que ver con la educación. Exactamente. Y la canasta familiar tiene, van a poner lo que son los productos, ¿de cuánto más o menos? Bueno, ese tema, por ejemplo, lo decíamos en la anterior reunión nosotros en el consejo, conjuntamente con la Junta Distrital. Bueno, eso es una reunión pendiente para ponernos de acuerdo qué es lo que va a llevar esa canasta familiar. Se habla y hay experiencia a nivel nacional de, por ejemplo, en La Paz, Cochabamba, que ya se ha distribuido esta canasta. Entonces, lo que está faltando acá nomás es un poquito de coordinación. Muchas veces algunos decían con 350 bolivianos se puede comprar a una cabeza, como decíamos popularmente. Pero otros dicen, bueno, con los 350 bolivianos podemos comprar por kilo. Pero ese tema todavía no es un tema cerrado. Tenemos que poder coordinar directamente con el municipio, con los padres de familia, para que no sea problema esta situación de repartir esta canasta familiar a los estudiantes. Entonces, en ese sentido, yo considero que en el transcurso de esta semana va a haber una reunión y ahí ya nos vamos a poner de acuerdo. Incluso tiene que haber un cronograma para que se haga la distribución para todos los estudiantes. ¿A todos le van a dar? Sí, se le va a dar, ¿no? Tanto lo que corresponde, lo que es educación fiscal y de escuelas, de colegios de convenios que son de fe y alegría. Y también se benefician los niños de educación especial. Que tenemos esos niños, un total de 300 hoy, un poquito más de 300 niños que se van a beneficiar también de la escuela Covija B. Y entonces, todos van a beneficiar en ese aspecto. Todo lo que corresponde a educación fiscal. Privado, no. Privado, no, o sea, y está muy bueno el tema. Dicen, por otro lado, también queremos saber cómo van los trámites. ¿Cuántos estudiantes en este año están saliendo, por ejemplo, de bachilleros? Bueno, nosotros en la dirección distrital hemos sacado un instructivo, si bien recuerdo, creo que es hasta el 29 de septiembre, que ya todos los directores y a través de los docentes, inclusión a los padres de familia, tienen que llevar los trámites a la dirección distrital porque es un procedimiento y una normativa que deben de cumplir los padres de familia y los estudiantes para poder acceder al diploma de bachilleros. En ese sentido, nosotros tenemos el plazo ya hasta el 29, si bien recuerdo. Bueno, ya lo hemos estado haciendo estos meses anteriores, ya son poco los que faltan. Estamos trabajando, pero también hay algunas dificultades con algunos estudiantes que han estudiado en otro lugar. Entonces, estamos viendo la mejor manera posible para que también haya un poco más de flexibilización en este aspecto y poder ayudar a los estudiantes. Y claro, y muchísimo, ¿no? Sí, claro. Porque se necesita. Pero, ¿cómo van a estar? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes están saliendo en este año durante la pandemia? Sí, nosotros en el distrito de Covija tenemos un total de 1.300, 1.400 estudiantes que van a acceder al diploma de bachilleros. Muchas veces nosotros tenemos el total, por decirte, digamos 1.400, pero los 1.400 tienen alguna dificultad, algunos estudiantes a los que anteriormente mencionaban, han estudiado en Santa Cruz, Cochabamba, no logran acceder al trámite, pero ya quedan como rezagados. Pero también se le da, pero ya no en este momento se le tendría que dar a inicio de gestión. Entonces, nosotros tenemos esa estadística, esa base de datos, también de educación alternativa especial, ese total de estudiantes que van a acceder al diploma de bachilleros. Y otro muy importante también, por ejemplo, que ellos van a la Universidad Amazónica de Pando a tener un convenio también con ustedes para que ellos puedan tomar clases virtuales para pre-universitario. Sí, efectivamente. Por ejemplo, el Ministerio de Educación ha abierto una plataforma. Nosotros hemos dado la información respectiva a los directores y además que también es pública la plataforma para que todos los estudiantes puedan acceder y recibir las orientaciones técnicas pedagógicas en lo que se refiere a la orientación para cuando puedan ingresar a la universidad. Entonces, ellos pueden ingresar e inscribirse con el CUDE, cada estudiante, su código, y pueden acceder también para recibir las orientaciones. Al margen de eso, se están estableciendo convenios interinstitucionales con la universidad. Ya que sí han venido trabajando también con la Universidad Amazónica, siempre hemos trabajado como dirección digital en la orientación que se ha brindado a todos los estudiantes cuando estaban en clase. Entonces, hay bastante avance importante nosotros en ese aspecto y de esa misma manera también recomendamos a los estudiantes bachilleres que este poco tiempo que queda puedan seguir estudiando. Exactamente. Sin lugar a dudas, dicen, vamos a ver lo que son las filas largas, por ejemplo, en estos días, ¿no?, para las personas, los papás que vayan a hacer los trámites. Sí, efectivamente. Hace más o menos unos 20 días la fila de los papás en la oficina era bastante. Pero ahora podemos ver de que ya no hay mucho. Estamos nosotros aligerando los trámites, ¿no? No queremos que haya mucha burocracia, porque sabemos que muchas veces el papá se molesta, ¿no? Entonces, no queremos esa situación, estamos aligerando, ya casi tenemos un 60, 70% ya de los trámites que han completado los estudiantes, nos queda poco. Y consideramos que en el transcurso de estos días ya vamos a completar el porcentaje que tenemos. Bien, dicen, yo le agradezco por su presencia aquí en la revista para estar hablando de lo que es temas muy importantes, como por ejemplo el pago de bonos Juan Cito Pinto, que se va a iniciar lo que es este lunes, ¿no? Sí, efectivamente. Se va a iniciar, ¿no? Este lunes se va a iniciar con el pago. Y hablando también sobre los trámites. De verdad, muchísimas gracias, licente. No, solamente recomendarle a los padres de familia de que estamos nosotros en la dirección digital, el personal técnico que tenemos, estamos al servicio de todos para poder brindar alguna información que sea de mucha importancia, ¿no? Y agradecerle por estar acá en tu canal y siempre vamos a estar predispuestos para brindar la información en el aspecto educativo. Muchas gracias.